¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están esta mañana? ¡No! Pues contentos, pues que hoy, hoy es el día del músico. ¡Arriba los músicos! ¡Ay, Chabela! ¡Chabela! ¡Chabela! ¡Ja, ja! Pues que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no se lo oyó, ¿no? ¡Ay, Chabela! ¡Chabela! ¡Chabela! ¡El que tú llevas! ¡Eso! ¡Oye! ¡Oye! Bueno, ya que están tan emocionados. ¡Cucurrucucú! ¡Bien! Bueno, pues siempre, pues no lo puedo agarrar, ¿no? ¡Feliz Día del Músico a todos los músicos! ¡De la bolita del mundo, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Daniel Cate y José Luis Ortiz. Perfecto, muy bien. Y a propósito del día del músico, ¿usted le pagó a sus músicos? Pues claro que sí, pues... ¡Esta al día! Además, ¿para qué había estado? ¡Hasta enero! Ah, así que es para comenzar el año que viene... ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, pues a todos los músicos! ¡Correan de la cuenta! ¿Cómo están los chismes hoy? ¡Muy picantes! ¡Pican! ¡Pican a la entrada y a la salida! ¡Ya se nos cuenta! ¡Cuidado! Bueno, pues ese picante es sueco. ¡Hay ropa tendida por ahí! ¡Mire! Comenzamos. Queridos amigos, hoy comenzamos los chismes del picante del mexicanito farandulero con todos los detalles del templete que le armaron el pasado fin de semana a Irene Esermis, Venezuela 2011. En Carúpano y Río Caribe, cuenta la enviada especial, mi libero a la luciérnaga, que los muertos se quedaron ese día sin flores de crisantemo porque todas fueron compradas para adornar las carrozas de las reinas, quien por cierto, llegó engarrotada a Carúpano, ya que viajó en una avioneta tipo Tara y como Irene es tan alta, tuvo que ir acostada y apretujada porque sólo cabían cinco personas en la aeronave. En esta oportunidad, John Strachan le confesionó un hermoso vestido blanco con flores en los hombros. Me contó Milibélula que la gente se volcó a las calles y dicen que se adelantó el grito de carnaval porque las garotas, garotos, drag queens y reinas por montón salieron de sus casas con sus mejores galas porque en la noche del 20 de noviembre era el cumpleaños de la hija adoptiva de Río Caribe, quien se llevó la banda, la corona y hasta el vestido con el que ganó el Miss Venezuela, con el permiso por supuesto de Osmel Sousa. Irene, no paraba de tuitear esa noche que estaba feliz con el rumbón en ese templete allá en Oriente. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo ustedes consiguen todos esos chismes? Una Libélula que tengo por allá. ¡Ay, Dios mío! Pues le voy a decir algo primero. ¡Saludos a toda la gente que está aquí en el estudio! ¡Ay, ya los saludé! ¡Ay, pues a mí no me ha saludado! No trajo nada allá, chocolate, nada de la de... ¿Cómo que no traje chocolate? ¿Y todos los chocolates que te comiste ahorita? ¡O como chino, nada! ¡Ay, pues Irene va! ¡Oye, es el día del músico, no! ¡Bueno, pues... Irene va a cantar, Irene va a cantar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que es mi pueblo querido que no olvidaré! ¡Arriba, No, que Arriba! ¡Ah, que Arriba! ¡Claro que sí! ¡Toda la gente de Karuma, no! ¡Ahora que es lo que le vamos a cantar a ellas, cuando es que… ¡Cántele! ¡Que me van a cantar! ¡No, no, no, pues qué! ¡Llegó, llegó, llegó… ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Al carrible ya llegó! ¡Y llegó, 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 llegó! de un chocolatico ¿Qué ha pasado con los chocolates? ¿Cuántos chiquititos se van a comer de mexicanos? ¿Cuántos chiquititos se van a comer de mexicanos? Mira, mexicanitos ¿Te parece que hacemos un chocolate con picantes? Sí, sí, sí ¿Un chocolate con picantes? Vaya a prepararlo ¿Picantes suecos? ¿Cuál es ese? Ese, sí, ese Usted usa ¿Qué le pasa? Dale, dale Daniel Bueno, está bien Bueno señores, ahora les voy a pedir Fanfarria Adivinen quién anda súper enamorada Una de las mujeres más bellas de Benevisión Sí señores, se trata de Roxana Díaz Ya me enteré Que la mítica esa anda de lo más feliz Porque hace cuatro meses Se consiguió a su media naranja Se trata de un empresario de ascendencia española Que vive en Venezuela Y está enamorado locamente de esa actriz Ya lo descubrí Ese era el tercio que ella estaba esperando La semana pasada en el aeropuerto de Maiketía Cuando a mí me pasaron el pitazo Que aquí está Roxana Díaz Pero ya les voy a contar más ¿Quieren saber cómo se llama el novio de la mítica esa? Pues se van a esperar para otra oportunidad Sí les voy a contar Que el hombre tiene el cabello largo Los ojos azules y se más Venía de Europa y traía la maleta casi vacía Porque no traía ropa Sino puros regalos para su novia Roxana Díaz ¿Qué tal? Pues qué bueno, no, pues Roxana, no Pues felicitaciones Vamos a cantar Somos los dios Amaremos un cariño limpio y puro El más duro me varía allí Y por eso Los ganamos de cariño más oscuro ¿Qué les pasa a ustedes? Como que están enamorados ¿Por qué? La que está enamorada es Roxana Díaz ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Por qué no cantan? ¡Ay! 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 Chocolate con picante ¡Esa es! ¡Y tiene coronita! ¡Y perdi! ¡Y tiene coronita! ¡Y tiene coronita! Epa, pero brinca, ¿no? ¡Ay, qué brinca de ayer! ¿Y a nosotros? ¡Rosana! ¡Esta va! ¡Vamos, pues siguen amorados! ¡Vamos, aquí tenemos esa vuelta! ¡Cuántos chilenitos! ¡Vamos a ver cuántos! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuántos chilenitos! ¡Y están! ¡Gracias! ¡Cuántos chilenitos! ¡Y están! ¡Cuántos chilenitos! ¡Y están! ¡Cuántos chilenitos! ¡Vamos Sol, Irene! ¡Cállese! ¡Epa! ¿Viste a su nuevo baile? Pues no, pues ¿qué? ¿Usted no ha visto la comiquita esa del perrito cuando le dan galleta y...? ¡Pues no, patrocito! Pero dígame algo. Usted esta semana que se tomó de vacaciones como que engordó unos kilitos, ¿no? ¿Qué le pasa? Pues le queda como más ajustada la ropa. Bueno, pues así porque es que Omar Enrique se puso a vender pantalones y le compró unos cuantos, ¿no? ¿Usted como que se anda tomando el resto de este perro que queda, patrocito? ¿Qué le pasa? ¡Váyanse para allá! ¿Cómo es esto, no? Pues ¿qué? Aquí... Me compra la camisa más chiquita por razón, ¿no? ¿Qué le pasa, exacto? Vamos a seguir. Se le encogió la bichita. Ajá. Y desde el vigía se reportó mi libelo a la andinita para contarme el tremendo embarque que se llevó hoy a Asmeira Molina, quien para Maceña fue la Miss Mérida 2011. Resulta que la joven viajó por tierra para disfrutar del concierto de Pipe Bueno. El cantante colombiano del momento lo anunciaron como el plato fuerte de esa velada. Sin embargo, en la madrugada y bajo un chaparrón de agua, el animador dijo que el cantante no pudo llegar por problemas de transporte. Más vale que no. Se armó la tangana, hasta la Miss se enfureció y comentó que ella le hubiese mandado uno de sus taxis, porque recordemos que ella tiene taxi. Por cierto, me cuenta mi libelula que Asmeira estaba en la zona VIP y como no era techada, tanto ella como los demás parecían pollo remojado. Por eso, para calmar los ánimos, sacaron al escenario al reguetonero colombiano Raycon, quien puso a saltar a la Miss Mérida y que, por cierto, se gastó buena parte en esa rumba, una gran cantidad de dinero que le había quedado de la cosecha de ajo de este año. Porque ella también tiene una siembra de ajo, la muchacha. ¡Qué buena noticia! ¡Una cosa! ¿Cómo que se llama el cantante ese? Ese es el cantante suyo. Él grabó un tema dúo con ti, qué bueno. Él grabó un tema contigo. ¿Qué es eso tú? O vengas tú con ese cuento chino. ¡Dale! ¡Vamos a cantarle a ella en la canta de media! ¡Qué bueno! Soy de los Andes, soy todo corazón, soy como el rinceñor que canta Jeffrey. Yo no me voy de aquí, la montaña es mi flor, y flores como estas grandes solo hay aquí. ¡Tarararararararararararara! Y flores como estas grandes solo hay aquí. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Pues eso se va a comer! ¡Más para cantante! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres, cherelito! ¡Está picante, ¿no? ¡Está picante! ¡Está picante! ¡Está que pica! ¡Está que pica! ¡Está que pica, bueno! Yo soy cantante. Yo me voy a comer esos chocolates, así que mientras yo me como esos chocolates, que me regaló Irene S. Pues vamos a ver unos comentarios. ¡Y ya regresamos! La de la mochila azul La de ojitos dormilones Que bueno, bueno, pues estamos aquí ya festejando Noviembre festejando el día de la gaita, festejando El día de la virga de Chiquiquirá festejando el día del músico, ¿no? Así es Bueno, pues vamos a ver cuál es el otro Vamos a aprovechar para contarles de una que está más caliente que plancha chino Y es la cantante Olga Tañón La mujer de fuego, sí señor Que estaba harta de que la estuvieran divorciando de su marido Y ayer colgó una foto en Twitter con la siguiente información Presten atención, decía así Oye, con mi esposo, para que no hablen más Sorry por la gente mala vibra y que está llena de infelicidad Lo siento, pero yo soy muy feliz ¿Qué tal? Así se sacudió la mijitica esa Los que andan asegurando que ella y su esposo El productor Billy Denisa Atraviesan por graves problemas en su relación Y para rematarle la curiosidad a los chismosos No solo se tomó fotos con el marido Sino también con su hijo, Ian Un carricito que la tiene loca de felicidad Por cierto, que en su más reciente visita a Venezuela La cantante aprovechó para comer arepas ¿Qué tal? Bueno, pues quién le va a creer, ¿no? A toda la gente que dice Con mala vibra que dice que se divorció ¿Cuándo? ¿Cuándo, no? Vamos a cantar una canción Vamos a cantar una canción de Olga Tañón Pero, ¿qué le pasa con ese bigote que me tiene loco, no? Este que dice Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Que tú me quieres Que tú Que se divorcia Que es mentirida Vamos a cantar una canción Se va a comer el mexicanito Con ese hombre Es mentiroso Como uno, dos, tres Cuatro, tiene lento Pues está que quema Pues está que quema Pues está que quema Pues patrocito, ¿está que quema? Pues patrocito, mentiroso es usted ¿Cómo que es mentiroso? Ay, sí Yo le voy a decir una cosa Yo le quiero tratar bien Pero es que no puedo Mi alma me pide que las trate mal Pues trateme como le sale del fondo de su alma entonces Pues me sale del fondo de mi alma Pues trateme con cariño Dígame algo re bonito Para que tú también solo la escuche Denle lana Deme lana para comprar ropa nueva Y para... Pues de verdad sí ¿Usted cree en el niño Jesús? Pues sí Pues pídale una ropa nueva yo Porque tiene dos meses y medio Con la misma ropa Pues y cuando nace Pues no, pues O sea, pues Para ese niño Jesús Pídale una ropa nueva Y ya huele Pero al burro delante De la gente Igual sí Huele al burro Al chichu ya, ¿no? Bueno, pues ese virote ¿Qué le pasa? Ay, que está así como el virote De Betulio Medina Mira, les informo Que ya Humel Sousa Está checando Las revistas de moda Y hasta los videos De Lady Gaga Para diseñar La nueva colección De chaquetas Que lucirá como presidente El jurado de nuestra belleza latina En el 2012 Por el momento El primer casting Será en Miami El primero de diciembre Y contará Con la presencia De nuestro zar De la belleza criolla Por esa razón Que le da la ropa A la gente De Maraqueo Algo Algodón Y le dice ¿Qué fue lo que le dijo? Pues ya va ¿Qué fue lo que le dijo Humel Sousa? A Betulio Medina Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mentiroso Mejor dime la verdad Sé que me vas Abandonar Y sé muy bien Porque lo hace Claro que sí Cuatro tirolitos Se va a comer Esto es que viene Uno Dos Tres Cuatro Tres 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 Vamos aquí Vamos a cantar una canción Porque ahorita viene Carolina Vamos a cantar una que le guste a usted bastante Palo 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 Qué día Estás acabando Con la vida mía Qué bonito Vamos Carolina Cuando recibas esta carta Así random Eufemia Bueno más o menos Bueno ahorita vamos a llamar a Betulo Medina Porque cante aquí una canción Así es Vamos a ver Vamos a ver Qué le pasa a esto Bueno y ahora les voy a contar yo Que uno que estuvo a punto de finalizar Una función de teatro Con tremendo chichón Fue el galán Luis Jerónimo Abreo Quiere saber qué le pasó Pues que estaba en plena función De la obra gorda Y casi pone la torta Cuando estaba actuando con la actriz Liliana Meléndez Porque de repente Una cama que forma parte de la decoración Y que por cuestiones de escenografía Cuelga detrás de la pared Se les vino encima Y accidentalmente Casi les da en la frente Menos mal que entre el público Como que estaba el hombre araña Que lanzó su telaraña Y le dio tiempo de llegar Y salvar a esa gente De salir de la función Con tremendo chichón en la frente ¡Gorda! 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 Y el chichón de Luis Jena ¡Gorda! Y le dijeron así ¡Gorda! Y Beto y Beto y Beto estaba ¡Gorda! Bueno, usted está bien gorda ¿No? ¡Gorda! ¡Gorda! ¿Qué le pasa a usted al mariachi? Porque como que votaba Ya está bueno ¡Ya está bueno! ¡Gorda! Pues que no le digan así a Betulio ¡Gorda! ¿Cuántos chichuelitos Se van a comer el mexicanito? ¡Uno, dos, tres! ¡Tres chichuelitos! Bueno Es un chichuelito ¡Migante! ¿Qué le parece a mi pose? ¡Gorda! Está bien La tal y como que está muy gorda ¿No? Seguro Me llamó mi liberal a la mayamera Para contarme Que la actriz mexicana Blanca Soto Está pasando un mal momento En el amor La protagonista de Eva Luna Anunció a través de su cuenta Twitter Que su matrimonio Con el Jack Hart Con quien se casó En el 2007 Ya se terminó La bella actriz escribió Hoy comparto con ustedes Que son mi familia La dura noticia De que mi matrimonio Terminó Con su cariño Voy a salir adelante Gracias por su apoyo Expresó la actriz de 32 años En dicha red social Sin ofrecer mayores detalles De la noticia Ha tomado por sorpresa A todo el mundo del espectáculo Porque además Hace solo dos semanas Ella desfiló Por la alfombra verde De los Latin Grammy Sin dar ningún indicio De que su matrimonio Se encontraba en problema En medio de este mal momento Soto se encuentra Justamente grabando La próxima telenovela Que se llama Talismán En Miami Junto a Aarón Díaz ¿Qué tal? Le fue muy bien Porque fue la primera telenovela Y tuvo éxito Internacional Y ahora Pero mal en el amor ¿Será que anda con El Aarón Díaz por ahí? Puede ser Se nos rompió el amor De tanto serlo Ay, de tantas noches De locura Bueno, pues se nos rompió el amor Menos mal que fue el amor Y no fue otra cosa, ¿no? ¿Más allá cuánto, Quinerito? Se va a comer el mexicanito Uno, dos, tres, cuatro Cuatro, Quinerito Está que quema Está que quema Está que quema Está que quema triste Pues patrón Que conmigo También se me rompió el amor Pues con usted Usted me ofende Me trata mal Me dice que estoy gorda De toda cosa Pues yo no le estoy diciendo Que está gorda, ¿no? Le estoy diciendo que está gorda, ¿no? Pues yo mejor me voy Y me busco otro ¿Otro? Pues sí ¿Cómo se va a buscar otro? Si yo estoy al frente suyo Ay, pues patrón Pues patrón, pero usted ya no me quiere No, no se busquen uno de Maracaibo 15 Porque eso cobran en marzo Pues si alguno quieren Pues me voy para Maracaibo Vete a comer A comer, pata, compre ya Bueno, pues pata, pues vayas Y ahora como que me quedo yo, ¿no? Y ahora como que me quedo yo O la burra chuchu, nada más Pues dormiré con mi guitarra Menos mal que ya tiene cuerdas, ¿no? Y la burra chuchu Bueno, y atención, atención Dicen que la actriz María Antonieta Castillo Anda buscando galán Pero no para que la cobije en la vida real Sino para que la acompañe En la etapa final de la telenovela Natalia del Mar Resulta que la mijitica esa Anda conmocionada Porque el personaje de Valdomero Con el que ella estaba gozando un cullero Se convirtió en tremendo villano Y su personaje, el de Lola Detesta a los malos Pero ahí me cuentan Que a la mijitica esa Le están preparando tremenda sorpresa Porque por los pasillos del canal Han visto desfilando a más de un galán ¿Quieren saber quién será Que va a quedar con ella en la recta final? Pues esta semana Ella prometió que nos los dirá ¡Más cero! Un, dos, tres, tres, tres Un novio se solicita Para una mujer bonita Que la montanada No le guste la río Que tenga tu muchachita Y le den a una mujer bonita Que la quiera mucho Y no se arrepumpuñó Que le compre un carro Con tu perrito Y le di un perrito Bueno, pues así es Y le di un perrito ¡Guau! De toqueta un blanco Cuatro chuelitos Uno, dos, tres Cuatro chuelitos Qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno Se está riendo tal Y que saca un día por allá Ya se tiene tanta energía Bueno, pues ahora ya va Un momentito Trepes en la mate mango Pues yo sí Me voy a trepar En mi árbol ¿Qué pasa? Pues tampoco No, pues yo Llegó el momento De decirle a mis mariachis Que noche a noche No me pierdo Ni un segundo La tenelovena Madre que esté buena De toda la noche Que se llame El árbol de Gabriel Y pues para que no me vean Que ya no Que se me olviden de ustedes Aquí les traje Lo mejor del último capítulo Porque Gabriel Y Magdalena Ya parecen charros Con todos los chaparrones Que falta Vamos a ver En el capítulo anterior Hubo movida de mata En el programa De Gabriel León ¿Maratón? Sí Ya va, pero no entiendo Bueno, lo que pasa Es que Magdalena Cayó en la trampa De Ricardo Y fue al programa Armarle un zaperoco A Gabriel Ayer hicieron más que eso Magdalena Mucho más que eso Es verdad Y del tiro Al dueño del canal Se le ocurrió Una brillante idea Adivinen cuál Nos quedamos sin programa Me despierto Qué locura es Y la culpable Fue Magdalena Yo lo que quería Era darle una lección Que no sé Que nos dejara tranquilos A nosotras Y a nuestros hijos ¿Qué sucederá ahora Entre Gabriel y Magdalena? Y mientras los protagonistas Resuelven sus conflictos Yo me quedé cuidando Al hijo de Gabriel León Que por cierto Creo que llegó la hora De cambiarlo ¿Sabes qué? Creo que llegó el momento De aclararlo todo Pues déjeme decirle Que yo me siento Realmente envidioso Bueno pues estoy envidioso ¿Cómo hace usted Para siempre estar En los sesos ahí Del ángulo De Gabriel Cuando quiera voy Le cuido a Micaela Usted me avisa No pues también Usted le está dando clases Ahí al Daniel ¿El primero? De cuidar al bebé Bueno pues sí Pero la primera clase Fue reconocer Cuando se hizo ¿Y cómo usted Reconoce cuando se hizo? Pues ponga la nariz así Mejor no la vaya a poner Para allá Pues por ahí me está diciendo ¿Qué le pasa Carolina? Que a mí me dicen Archilla Noche Pues no acepto Nada de magallaneros Para que sepan Exacto Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Señores Les cuento Que el susto Que pasó Brine Spir La semana pasada Durante su presentación En Brasil Resulta Que no sabemos Si es que por culpa Del sobrepeso Que tiene la princesita Del Poc Porque provoca comérsela Tal como lo hizo Un joven brasileño Que le mordió La pierna Ese fan Que tuvo la suerte De ser escogido Para que la cantante Le hiciera un baile Sexy Durante el show Trató de morderle Justamente la pierna Cuando ella colocó Sus piernas En el cuello La cara de Britney Fue un poema Y lo único que hacía Ante tal magnitud Era ver para todos lados Y pensaba que era Parte del show O sea Justamente ese caníbal No sé qué le pasó Ojalá que eso no le pase Aquí en Venezuela Y lo dudamos Porque pidió 95 personas Y no sé cuánta gente Seguridad Así que será difícil Que se le acerquen A Britney A morderla Eso fue en Brasil Y le mordieron la pierna Porque está gorda ¡Uh! 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 ¡Papá! ¡Vamos! ¡Papá! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Pues qué bueno! ¿Y usted qué hace aquí? ¿Usted qué es garota? ¡Pues sí! ¡Que se la lleve Tulio! ¡Pues no voy a se la lleve! Vamos a sacar uno con la guitarra Y vamos a sacar a... ¡A Tali! ¡Llévatela de Tulio! ¡Vamos a comer el mexicanito! ¡Claro! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres crelitos! ¡Está picante! ¡Está picante! Bueno, nos vamos a un corte Comercial ya Regreso muchas sorpresas Y más gaitas Con Maracaibo 15 Que ya quedan como 12 ¿No? ¿A quién portas? ¡Y con Archie! ¿Qué pasó? ¿Pues qué pasó? ¡Ven acá! ¡Le va a dar patasón! ¿Pas dónde se lleve usted? ¿Pues qué le pasa? ¡Pues espera! ¡Váyanse pues ya! ¡Vamos a uno con Maracaibo 15! ¡Aquí en portadas!